La verdad que estoy muy orgullosa del proceso que se ha hecho en nuestro departamento. Además de todo lo arquitectónico y lo histórico de lo que ellos se refirieron, se ha contratado a un gestor cultural de primera línea para hacer un proyecto muy importante para el teatro. Ya habrá tiempo de conversar todo eso en otro momento. Lo que ustedes están esperando es un poco de la programación. La programación va a ser muy amplia, muy diversa, que va a abarcar todos los géneros de la cultura en todas sus expresiones y para todos los gustos. Entendiendo cultura en el sentido más amplio de la palabra. Vamos a empezar la primera, después de las galas de inauguración, con Tango de Tacuarembó, el grupo Como Tres Extraños. Habrán presentaciones de libros. El primero que va a venir es Diego Fischer. Van a estar todos los artistas de Tacuarembó, de todas las expresiones de la cultura presentes, teatro, música, todos los géneros musicales. Vamos a tener un taller de la Comedia Nacional a cargo de Gabriel Calderón y un ciclo de Comedia Nacional. Vamos a traer las dos obras más reconocidas internacionalmente este año, que fueron Ana contra la Muerte y Tocar un Monstruo, de Gabriel Calderón. Va a venir la obra de teatro Ser Humana. Durante todo el año vamos a trabajar en conjunto con la Comedia Nacional. También nos apoya el Sodre. Va a venir el conjunto de Cámara del Sodre, el Ballet del Sodre, el Ballet Juvenil del Sodre y todos los espectáculos que tienen todas las escuelas y las direcciones que dependen del Sodre. También el ACAU, que es la Sociedad de Cine y Artes Escénicas del Uruguay, va a participar trayendo documentales y cine, cine europeo, cine independiente y documentales uruguayos y cine uruguayo a la sala del teatro. Tenemos toda la programación armada hasta diciembre de este año. Y bueno, en diciembre, como para coronar el año inaugural, se va a presentar en Tacuarembó el Festival Internacional Carlos Gardel, que se va a hacer por primera vez. Y ya contamos con el apoyo de las comisiones de apoyo al tango y a Gardel. Y eso se va a hacer en Tacuarembó y lo vamos a inaugurar en el mes de diciembre. Así que bueno, hay programación para todo. Después se van a enterar bien con detalle toda la programación. Todo va a salir a la venta por Ticantel. Y bueno, creo que también espectáculos para niños de teatro y musicales para todas las edades. La idea es que el teatro sea un lugar plural para todos los ciudadanos, que haga una unión entre la cultura y la ciudadanía, que sea un lugar de encuentro de todos los tacuarembóenses, abierto a todos, el teatro es un teatro público para todos. Y bueno, que nuestros artistas se puedan sentir en su casa y podamos recibir de la mejor manera a todos los que nos van a visitar, artistas nacionales e internacionales. Un orgullo estar frente a la inauguración tan próxima de un trabajo que lleva tiempo, así como lo comentaba el Intendente, desde que se adquirió. No se ha parado de un trabajo continuo y de una puesta en manifiesto, en primera instancia, a la sociedad. Y luego se hicieron distintas intervenciones para poder dar conocimiento público y hacer llegar a la población en general de la edificación a la que estamos haciendo referencia. Cuando se propuso realizar una restauración como esta, se intentaron venerar varios, varios y los principales elementos que componían la obra y es así que ellos siguen estando, se lo destacó de cierta forma y se intentó incorporar todo lo que fuera tecnología acorde para hacer funcionar un teatro de primera línea en nuestra ciudad. La obra en sí estuvo a cargo por una licitación pública de la empresa Konami y fue una obra de una duración aproximada de 15 meses, con un monto estimado de unos 2 millones de dólares, también albergando los museos que se hicieron en primera instancia a los costados para dar la idea de centro cultural, que es a lo que hacemos referencia. Estamos contentos de que ahora se esté trabajando en la parte de gestión y podamos culminar de la mejor forma esta obra, que para nosotros realmente fue un orgullo y un placer haber trabajado en ella, ponerla al uso y al disfrute de toda la ciudadanía. Gracias.